El Ayuntamiento en tu Comunidad, este programa del municipio de Jujutla, visitará este martes Panchimalco. El programa municipal Ayuntamiento en tu Comunidad visitará el martes 31 de agosto. Hoy, la comunidad de Panchimalco de 10 de la mañana a 2 de la tarde, con el objetivo de acercar a los diferentes servicios de la administración municipal a la ciudadanía. Normalmente ofrecen la atención del registro civil, de los servicios del DIP y de otras dependencias para que la comunidad, en este caso de Panchimalco, no tenga que desplazarse hasta el llamado C4 o a la cabecera municipal para acceder a servicios que de por sí prestan a la comunidad. Hoy de 10 de la mañana a 2 de la tarde. ¡Gracias! ¡Gracias!